qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo sean bienvenidos este vídeo no es catálogo de lo que esté en venta es archivo verdad tome las imágenes del año de marzo de 2023 para que vean que no es algo actual sólo quería que me sirviera para poderles platicar de este tema que se ha estado comentando por ahí en los comentarios valga la redundancia y una de las cosas que digamos ha causado no sé si llamarle reclamos porque no es tanto así es que algunos dicen que los precios que decimos sobre algunos ejemplares son muy altos y al parecer ha habido molestia que cuando preguntan a un dueño el precio y quizás han expresado que les parece muy alto pues también el vendedor quizás se ha molestado un poquito y les ha dicho que porque se los bar más baratos si es de mayor calidad verdad entonces he pensado en que me ayuden con un ejercicio porque aquí se trata de que todos platiquemos así civilizadamente sin pelearnos sin insultar lo cual les quiero agradecer porque el 99 por ciento de ustedes lo ha hecho con mucho mucho respeto aún molestos pero han mantenido el respeto y hay uno por ciento que pues no verdad y ni modo no todo se puede lograr pero si una gran mayoría ya se puede considerar un triunfo pues miren a mí me gustaría que ustedes en los comentarios pusieran que a qué precios consideran ustedes que pueden conseguir un ejemplar guir y aquí cuando hablo de esto pueden también expresarlo los de otros países que nos ven méxico guatemala honduras costa rica y si alguien desde colombia no ve también pues díganos no importa no no tienen por qué hacer la conversión a dólares por ejemplo alguien de guatemala dicen tantos que sale ya yo me encargaré de hacer la conversión verdad para hacer el parámetro igual en honduras digan tanto lempira y vamos a hacer la conversión en pesos sería en méxico y si nos venden nicaragua sería en córdobas lo que les quiero decir que no 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 pongan dólares que es el que usamos en el salvador sino que el de su país y haremos la conversión ya los del salvador por supuesto nos van a poner qué precios les parecería razonable algunos lo que dicen que que si sienten muy caro repente hay ejemplares de la raza guir que algunos se sorprenden cuando oyen que valen seis mil o hasta siete mil dólares entonces amigos a ustedes que eso les parece excesivo entonces en cuanto o cuánto estarían ustedes dispuestos a pagar por un toro guir y yo sé que en los comentarios quizás no se puede extender uno mucho pero porque porque piensan que debería ser el precio que ustedes creen que debería ser verdad porque si una cosa creo que vamos a concordar todos un ejemplar guir puro barato es decir y cuando digo barato yo sólo sé una experiencia que he vivido de alguien que dijo que conseguía un guir puro en 900 dólares y ya grandecito yo sé que puede que de repente a algunos les parezca caro un precio de siete mil pero 900 yo permítanme y con todo el respeto que se merece esa persona para mí la están estafando así le están dando ahora si está contento con el ejemplar y como le haya salido pues ya es otra cosa pero que vaya a tener animales puros es bien difícil y es porque no todo tiene que ver sólo con la apariencia que eso ya es algo pero sólo es una parte luego está lo que hemos dicho es la calidad de dónde viene quién es el padre quién es la madre y qué historial se han forjado la línea genética de determinado animal porque no es lo mismo lo que valdría un hijo de sansao o una hija de sansao que un hijo o hija de jengis khan de jaguardo gabiao y miren que estoy hablando de razas buenas pero pero todo eso va a hacer variar el precio y luego no se puede estandarizar porque algunos por ejemplo son importados hay que tomar en cuenta todo lo que eso conlleva criar un animal de estos pues con todo lo que eso implica y bueno algunos han dicho que hasta les parece excesivo que alguien le diga que lo apartan pero que para apartarlo el derecho de apartar un animal son mil dólares y porque algunos incluso ponen el plazo de que un mes o dos meses porque algunos ya han tenido la experiencia nos han contado que apartan un animal y a la hora ya de llegar el momento del de ya hacer la transacción pues se han echado para atrás y eso tampoco es justo si solo está cotizando tiene todo el derecho de preguntar y el que está vendiendo tiene todo el derecho de dar a conocer eso sí es algo muy fundamental y si uno por ejemplo un vendedor entiende que que probablemente 100 le van a preguntar y no quiere decir que los 100 le van a comprar quizás los 105 pero bueno así son los negocios y es algo que a veces solamente se necesita un poco de comunicación no hay por qué molestarse aunque ya al final pues cada quien tiene su propio carácter entonces díganme ustedes por ejemplo un guir de Sansao en cuanto lo tasaría uno de Gengis Khan sienten que la edad del animal haría que el precio sea menos porque a veces hay quienes me preguntan miren y un recién nacido cuánto vale y de 10 meses cuánto vale de 15 meses y ahí es donde damos la explicación de que la genética es la que se vende un animalito así chiquitito por ejemplo a veces se puede pensar lo voy a comprar chiquito porque es más barato cuando en línea pura no funciona así pero quiero que me desmientan digan no yo sí puede ser el más puro del mundo pero esta recién nacido no lo voy a dar en tanto en 7000, 6000 entonces díganmelo también si están usando otro método yo quiero saberlo quiero conocer porque así es como estamos aprendiendo y recuerden que algunos se están informando mediante nosotros y queremos darle la mejor información posible así es que quería aprovechar estos minutos para hablar de ese tema pero que ustedes enriquezcan con sus comentarios pongan ahí no para mí un precio razonable de guir es este y si quieren incluir otras razas como Jersey por ejemplo un amigo nos ponía ahí yo estaba anunciando un Jersey a 2100 dólares y me dijo el amigo ahí en los comentarios que le parecía muy caro que lo mucho 1700 pues eso es lo que quiero que hagan acá que si ustedes oyen o de alguna raza cuánto es lo que estarían dispuestos a dar como dicen cuál es la oferta después hay que ver cuál es la demanda cuáles los costos de un animal y a ver tenemos que encontrar un punto medio para todo esto espero me ayuden con eso y estaré muy pendiente de lo que ustedes comenten verdad así es que ahí estamos vamos vamos vamos